Bienvenidos a nuestro programa Dabar, la palabra de Dios más cerca de ti. La vez pasada conocimos en 3D la Jerusalén de la época de Cristo. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo del templo que conoció Jesús en 3D. También bienvenidos, será un programa fascinante, disfrútenlo. Ustedes están viendo en la pantalla la planimetría de la ciudad de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén de la cual hablamos en el programa pasado. Si te perdiste el programa de la vez pasada lo puedes buscar precisamente en YouTube. Ahí está el programa de la vez pasada donde hablamos de la Jerusalén de la época de Cristo. Y en el contexto de toda esta planimetría de la ciudad de Jerusalén está acá, como ustedes están viendo, como les señalo con el cursor, la explanada del templo que ocupaba la sexta parte de toda la ciudad de Jerusalén. Precisamente vamos a hablar hoy del templo, del templo que conoció Cristo, del templo donde Él fue presentado, del templo donde caminó, del templo donde ejerció tantos milagros y tantas obras como muestran los evangelios. Primero que todo, vamos a ver un poco la panorámica del templo. Este es el templo de Jerusalén. Acá tenemos los pórticos. Hablaremos ahora del famoso pórtico de Salomón que está acá. Luego, este es el famoso atrio de los gentiles o atrio de los paganos. Luego tenemos el patio de las mujeres, el patio de las mujeres que estaba acá en el centro. Luego, el templo como tal que tenía dos partes que vamos a ver ahora, el santo y el santo de los santos. Esta parte se llamaba el Témenos. Toda esta parte es el Témenos. Los pórticos, los patios, el Témenos. Estaba el Naos, que era como la ciudad, el lugar más santo, más especial de todo el templo. Y luego vamos a ver esta panorámica desde la parte alta. Este es el famoso patio de las mujeres que venía adornado e iluminado especialmente en la fiesta de las cabañas. Había cuatro habitaciones. Estaba la habitación de los nazarenos. Estaba la habitación de los leprosos. Estaba la habitación de la leña, porque claro, se hacían holocaustos, se hacían sacrificios y se necesitaba muchísima leña. Y estaba la habitación del aceite y del vino. Teníamos acá el famoso pórtico. Este es el arco de Nicanor. Y vamos ahora a entrar al templo. Pero antes, como ustedes ven acá, había... Acá estaba la famosa habitación del fuego, de la chimenea, donde los sacerdotes pasaban la noche. Acá adentro, aquí había una inscripción en griego que prohibía terminantemente entrar por acá, so pena de muerte. Porque este es el atrio o el patio de los sacerdotes. Aquí se ve el altar, se ve el matadero y luego se ingresaba al templo. Recuerden que este templo fue construido, se comenzó a construir en el año 20, antes de Cristo, por Herodes el Grande. Jerusalén ha tenido tres templos famosos. El templo de Jerusalén, perdón, el templo de Salomón, luego el templo de Sorobabel y este templo que es el templo de Herodes el Grande. Este templo fue destruido en el año 70 por los romanos. Y vamos a conocerlo un poco, vamos a entrar, vamos a ver qué tal nos va en el día de hoy con esta visita virtual que vamos a hacer. Acá estamos. Y acá, este famoso pórtico, famoso pórtico de Salomón, que ustedes leen en Juan 10.23 que era invierno y Jesús caminaba por acá. Este es el famoso pórtico de Salomón que ustedes están viendo en este momento, yendo de columnas. Acá generalmente habían bancas donde los maestros de la ley explicaban la ley. En este escenario Jesús tuvo muchos diálogos con los fariseos, con los saduceos, con los maestros de la ley. O sea, era un lugar propicio para enseñar la ley. Era un lugar donde se comentaba la ley. Caminemos por acá un poco antes de entrar como tal. Esto se mueve muy bien. Y aquí está. Este es, les decía ahora, el patio o el atrio de los gentiles, de los paganos. La fortaleza Antonia, que ustedes están viendo acá, que nosotros conocimos ahora, la fortaleza Antonia. Esta visual lateral del templo, preciosa. El pórtico de Salomón. Y vamos ya a entrar al templo, al templo que conoció Jesús. El templo de Jerusalén, naturalmente. Vamos a entrar. Entonces acá estamos en el atrio de los paganos. Ahora vamos a entrar al patio de las mujeres. Quiero detenerme un poco. Esto que ustedes ven acá, son los cepillos de las ofrendas. Por acá se llamaban las trompetas. Cuando dentro del templo se manejaba una moneda que era una moneda fuerte, el ciclo. Estos se llamaban trompetas. Y por ahí echaban las monedas para la ofrenda del templo. Por eso cuando Jesús dice en el Evangelio, cuando hagas limosna, no vayas trompeteando delante de ti. Porque cuando echaban por acá las monedas, sonaban las monedas. Y hacían grandes cantidades de dinero, de limosnas. Y se escuchaba la trompeta. Y muchos lo hacían precisamente para llamar la atención de la generosidad con la cual hacían las limosnas. Es en ese escenario donde ustedes en el Evangelio encuentran en Marcos 12, 41, que hay una mujer pobre que echa una pequeña moneda y Jesús la va a lavar porque no ha dado lo que le sobraba, sino todo lo que tenía para vivir. Este es el patio de las mujeres. Aquí están las cuatro habitaciones que les decía ahora. La habitación de los leprosos, la habitación de la leña, luego la habitación del aceite y del vino. Y acá a un lado estaba la habitación de los nazarenos. Este es el patio de las mujeres. Acá está, este es el famoso arco de Nicanor. Aquí habían 13, 15 escaleras. Allí los levitas, que eran quienes le ayudaban a los sacerdotes del templo en el culto, en la liturgia, se ponían de pies para cantar la liturgia. Acá fue presentado el niño Jesús. Si ustedes miran en el Evangelio Lucas 2, 22, está el episodio bíblico de la presentación de Jesús en el templo. Fue allí. Presentaban acá los niños. Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos. Algo muy importante. El templo tenía 13 puertas, 13 lavatorios, precisamente porque 13 en la Biblia son los atributos de Dios. Aquí están las 15 escalinatas. Acá había una inscripción que prohibía terminantemente entrar. Acá se ve la puerta. Este es el arco de Nicanor. Desde acá el sacerdote bendecía a todo el pueblo con esa famosa bendición que hay en Números. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Y acá vamos a entrar un poquitico para ver cómo era el templo acá como tal. Acá, antes de entrar, quiero mostrarles desde acá la... Acá los sacerdotes hacían las abluciones como una especie de piscina donde se lavaban las manos. Acá estaba el altar con los cuatro cuernos. El altar, aquí estaba el holocausto. Fuego, ahí ofrecían libaciones de sangre y ofrecían el holocausto de carneros. Y acá estaba el matadero. Aquí amarraban, como están viendo, aquí amarraban a los corderos. Sacrificaban siempre un cordero por la mañana, un cordero por la tarde y en paz y el sábado. Y en fiestas importantes, un tercer cordero. Aquí lo sacrificaban el matadero. Estamos en el patio de los sacerdotes. Aquí estaba absolutamente prohibido entrar. Repito, so pena de muerte. Este es el templo. Hagámonos acá para que podamos entrar desde acá. Y vamos a ingresar al templo. Aquí estaban las famosas uvas en oro. Precioso. Aquí vamos a entrar a este lugar muy importante. Este lugar muy importante. Este es el famoso... El templo tenía como dos partes, ¿no? Aquí nos salimos. Estaba el santa, que es esta parte que ustedes van a ver acá. ¿Qué había en el santa? Está el altar de los panes, el altar del incienso y la menorá. Esta es la primera parte del templo. Y este es el famoso velo del templo, que recuerden, en la pasión se rompe. Porque únicamente allá adentro podía entrar el sacerdote en la fiesta del Yom Kippur una vez al año. Era como una especie de telón, de tela, que separaba el mundo de Dios del mundo de los hombres. Por eso, cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasga por la mitad. Ya no hay una separación entre Dios y el hombre, porque Jesucristo ha abierto nuevamente las puertas del paraíso. Acerquémonos acá un poquitico. Mira, acá está el altar de la proposición de los panes, el altar de los perfumes del incienso. Está la menorá, este candelabro a siete brazos. Luego vamos a devolvernos para poder entrar al santa de los santos. Vamos a entrar acá. Esto que nosotros vamos a hacer, únicamente lo hacía el sacerdote una vez cada año. Es muy bello porque el sacerdote, que tenía en su túnica unas campanitas al final, cuando entraba allí, se deleitaba y se gozaba en la presencia de Dios. Comenzaba a danzar y se escuchaba en las campanitas afuera, signo de que estaba allí la presencia de Dios. Allá adentro estaba la Shekinah, la presencia viva de Dios. Entonces, en el templo de Salomón, allá adentro, a donde vamos a entrar, valga la redundancia, estaba el arca de la alianza. Recuerden que el arca de la alianza era una caja de oro que contenía las tablas de la ley, el bastón de Aarón y un poco de maná. Parece ser que después de la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C., se perdió el arca. Luego, ya en este templo que conoció Cristo, ya el arca no estaba. Simplemente estaba el Naos, un lugar oscuro donde habitaba la Shekinah, la presencia de Dios. Y donde está la piedra de la fundación del mundo. Vamos a entrar allá. Estamos acá en el Santa Santorum. Este es. Aquí está la piedra de la fundación del mundo, que según la tradición rabínica, pues es el monte Moria, el monte donde Abraham sacrificó, iba a sacrificar a Isaac. Hoy exactamente, sobre esta piedra de la fundación del mundo, se levanta la gran mezquita de la roca, la mezquita dorada en Jerusalén. Esta piedra todavía existe hoy. Acá estaba el lugar más santo. Sobre esto se ponía el arca. Y aquí únicamente una vez al año entraba el sacerdote. Para ofrecer el incienso y para adorar a Dios, al Dios de la Biblia, que es un Dios invisible. El Dios de la Biblia, que no es un Dios de imágenes, que no es un Dios de altares. Es un Dios que habita en el silencio, en el vacío y en la oscuridad del Naos, del Santa Santorum, y que quiere que le demos un culto en espíritu y en verdad. Aquí salimos del templo. Otra vez volvemos por donde entramos. Ya salimos de acá. Vamos a cruzar este arco de Nicanor. Y vámonos por acá, para que salgamos por esta parte lateral del templo, hacia los otros pórticos. Patio de los Gentiles. Acá está el Patio de los Gentiles. Y con esta panorámica lateral del templo, nos despedimos. Esperamos que haya sido del agrado de ustedes el programa de hoy. Esto nos sirve un poco para entender la Escritura. Se me viene a la mente ese episodio donde Jesús les dice, destruyan este templo y en tres días yo lo levantaré. Él se refería al templo de su cuerpo. Este templo se demoraron construyéndolo más de 40 años, 46 años. Y Jesús quería reconstruirlo en tres días, pues Él hablaba del templo de su cuerpo. Con una bendición muy especial, nos despedimos y nos encontramos en una próxima presentación de Dabar, la palabra de Dios más cerca de ti. Un abrazo muy especial. Gracias.